Hola muchachos, estamos a minutos de comenzar en Bar Catedral hoy día, somos Livingstone, en realidad a las 23.30 empieza el show, un show tremendamente potente, esperamos contar con la presencia de todos los amigos y la gente que quiera conocer lo nuevo de la banda Livingstone. Los esperamos absolutamente gratis, José Miguel de la Barra, Esquina Merced. Me pinchan el teléfono si quieren, yo les abro la vuelta. Los espero.